Iron 10 se presenta por primera vez, lucha memes en Ecatepec, presenta una lucha, un triangular entre los kamikazes, ¿cómo te sientes para esta lucha? Así es, pues bueno, es una lucha que considero complicada porque nos conocemos bien, nos conocemos bien entre nosotros y como que sabemos en qué momento podemos atacar, de qué manera, sabemos qué movimiento se ejecuta cada uno y eso hace una lucha complicada para nosotros, pero estoy seguro que la gente va a salir satisfecha con esa lucha, va a haber vuelos al por mayor y pues bueno, qué más les puedo decir, que no se la pierdan.